Programación que arranca en febrero y cuyo eje vertebrador serán las seis exposiciones que girarán en torno al genial pintor. Un relato expositivo que tendrá a su punto álgido en la muestra El Griego de Toledo, con 80 obras llegadas desde distintas partes del planeta que nunca se han juntado. Además, Toledo Contemporánea, organizada por Elena Ochoay, que reunirá a los mejores fotógrafos que plasmarán en claves emblemáticos de la ciudad, o el greco Arte y Oficio, que indagará sobre el taller del pintor. Empieza en febrero y termina prácticamente el 9 de diciembre. Es decir, que durante todo el año vamos a tener un discurso expositivo que va a ir atrayendo, por supuesto, a Toledo de una manera fundamental, también a Madrid. Va a ir atrayendo, digamos, a todos los visitantes, a todos los interesados por esta obra, que van a ser, de verdad, cientos, cientos de miles. Es decir, dar números en estos casos es un poco frívolo, pero yo creo que estaremos más cerca del millón de visitantes en el conjunto de estas exposiciones que en otra cifra. Pero será sin duda el 7 de abril, el día que se cumple la efeméride de la muerte del pintor, la jornada más destacada. Un encuentro de las Reales Academias de San Fernando, de la Historia y Bellas Artes de Toledo. El nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad, que declarará fiesta local ese día. Y un acto litúrgico y memoria del pintor que oficiará el arzobispo de Toledo, centrarán los homenajes a la figura del greco. Además, curiosidades como la apertura de la Capilla de San José con obras del pintor, una batalla de órganos en la catedral dentro del amplio programa musical o Saborea Greco como iniciativa gastronómica. Todo en una ciudad que ya se prepara para acoger una de las citas culturales más importantes del año.